La Guardia Civil ha intervenido 810 kilos de hachís y ha detenido a cuatro personas por un delito contra la salud pública. En la actuación llevada a cabo para la prevención del narcotráfico en la zona litoral de Andalucía, la Guardia Civil pudo observar cómo en un puerto de Algeciras un vehículo intentaba sacar del agua una embarcación. Durante esta maniobra apreciaron que la barca tenía un peso excesivo que impedía su remolque. Al percatarse de la presencia policial, los ahora detenidos emprendieron la huida.